Así empieza nuestra rutina de noche. Puse este que dice que es para frutas y bebidas, pero aquí atrás... Esto va a ser mi cena, la verdad es que no tengo mucha hambre y se me antojó algo así, aparte de que ya urgí a comerme el yogur porque ya era el último que quedaba y ya se iba a dañar. Ven, acuéstate aquí. Es un príncipe hermoso, hermoso bebiente. Ahí está, Luan. ¡Ay, corre! ¡Uy! Arriba, muy bien. ¡Muy bien! ¡Eso! Así empieza nuestra rutina de noche. ¡Muy bien! ¡Eso va! ¡Ay! ¡Mígale! Oye, yo veo tus videos. ¿En serio? Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, el día de hoy comenzamos mostrándoles la realidad de la lavandería. Miren cómo está en estos momentos. Pero todo tiene solución en esta vida, solamente que hay que ser reales. Aquí les muestro que no todo es perfecto. Así empezamos. Ahorita ya descolgué la ropa que estaba. Y ya puse esta sábana que me había faltado colgar bien para que se seque. Lo demás ya estaba seco, pero esta nada más la dejé hacia afuera porque me fui súper rápido hace rato. Entonces, ahora lo que quiero hacer es sacar la basura. La voy a ir a tirar porque ya es mucha. Y voy a lavar estos tenis de Luan. Que miren. De que el domingo anduvo para re-ve para abajo. Y estos son de otro día que tengo aquí pendientes por lavar. Y esto también lo quiero lavar porque miren. Está súper sucio. Y volverlos a colocar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cayó! Volverlos a colocar aquí. Ojalá, los quiero volver a poner aquí donde van las canastitas. Y ahorita es lo que voy a hacer. No voy a hacer una limpieza como tal, así aquí en la lavandería. Pero sí voy a ir como que a organizar las cosas en su lugar. Por acá Luan cenando con su papá. ¡Ay, no Harry Potter! Y aquí ya me pasé ahora sí a lavar los tenis de Luan. Y miren, estuve batallando un buen rato con el cepillito tratando de quitarle el lodo porque era una plasta enorme de lodo. Ahí se puede ver. Miren cómo salía. Y es que, ¡ay no! Luan estuvo que no cabía. Por aquí les voy a poner algún video o foto de cómo andaba. Entonces, pues, fue un show. Ya después me di cuenta que, pues, en el lavadero podía tallar el tenis y salía muchísimo más fácil. Pero estuve un buen rato, miren. Aquí ya me di cuenta, pero ¡ay no! De verdad, qué oso conmigo. Y pues ya terminé, miren. Aquí ya dejé colgados los tenis. Que ahí quedaron, no al 100%. Normalmente me gusta que quedan bien blancos cuando los meto a la lavadora. Pero ahorita, o sea, era más que quería quitarles el lodo que tenían. Y pues quedaron ahí, más o menos bien. Colgué esto sin gancho porque mis pinzitas las tenemos perdidas. Nos fuimos a un tianguis y me llevé pinzitas y no sé dónde quedaron. Entonces, pues ahí yo creo que compraré más. Y aquí ya tengo colgada la ropa limpia. También ya tengo escorriendo las canastitas. No les puse nada porque quiero que se sequen, ya que las lavé. Y aquí en esta canasta dejé todo lo que tenía en ellas. Aquí tengo desmanchando esta blusa que le cayó mole, me parece. Y tiene unas manchitas ahí. Y lo puse con un producto del Dr. Beckman. Puse este que dice que es para frutas y bebidas. Pero aquí atrás dice su removedor de manchas especializado también quitará jugo, cacao, todo tipo de frutas, vallas, vegetales, todas las bebidas alcohólicas y con cafeína. Entonces, se me hizo que puede que funcione porque hay uno que es creo que para este tipo de manchas en especial. Pero, pues bueno, que voy a ponerle este que tengo a ver si, a ver si me funciona. Hagamos changuitos para que sí. Y yo creo que en un ratito más vengo a verla. Ahorita me voy a ir para adentro porque ya tengo hambre. Hola, creo que ni les había dado la cara. Bueno, aquí estoy ya dando la cara. Voy a cenar porque ya es tarde y me serví. Ahorita les volteo la cámara. Me serví un poquito de yogur con mango y granola. Esto va a ser mi cena. La verdad es que no tengo mucha hambre. Y se me antojó algo así. Aparte de que ya urgía comerme el yogur porque ya era el último que quedaba y ya se iba a dañar. Ahorita que estaba partiendo mi mango, bueno, pelándolo, miren, se me cayó y me manchó la blusa. Voy a hacer la prueba ahorita de lavarla. Me la voy a quitar, me voy a poner otra cosa. Y, este, a ver si logro quitarle esa mancha porque me gusta mucho, miren. Es una persona, una mujer de espaldas con su moño. Y me encanta. Y, este es el estado actual de la casa. Antes de irme había recogido el comedor, por eso no se ve tan tirado. Pero, pero, ahorita se llenó mi esposo y mi bebé y luego yo también. Entonces, tengo que recoger eso. Aquí tengo que darle una buena limpiada a la silla del lugar. Recojar todo lo que anda tirado. Y la cocina, bueno, ni se diga. Cosas que, pues, obviamente, trastes sucios. Esto que se tienen que llevar a su lugar porque está limpio. Y cosas fuera de lugar. Entonces, a mí lo que me gusta hacer antes de irme a dormir es como que dejar todo ordenadito, limpio en su lugar. Para tener paz y al día siguiente comenzar con ánimo. Ya me quité la blusa y me puse esta playera de mi esposo. Me acordé de un tic tac que vi apenas de que una chica que se pone la playera de su esposa, de su esposo para traer algo oversize. Y le quedó al, bueno, le quedó bien. Pues, igual yo. No me queda oversize. Tengo blusitas que me quedan así. No. Hay que seguir corriendo. Tengo blusitas que me quedan así. Sí. Vamos para arriba. Venga. Vamos. Llévate a Plitri. Llévate a Plitri. Oye, acá es tu cuarto, mi amor. Ve. Es acá en tu cuarto. Acá. Tres de Plitri. Tres de Plitri. 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 Amor, una oja de acá. No, no, no. Vamos a gustarlo. Ya tiene su nombre. Oja. Entonces. Llévate. Llévate. Música. quedé aquí en su cama, como lo último que vieron, pues ya, no, ya no seguí, tenía mucho que hacer todavía ahí abajo, pero la verdad me ganó el cansancio, ahorita son las 6 de la mañana, ya me arreglé para irme a correr, pero quiero terminar lo que no terminé anoche, así que vamos a empezar así esta mañana y voy a ver, espero que me alcance el tiempo, porque hay unas plantas que necesito cambiar de maceta y usar esa tierra, porque ya se está rompiendo el costal, entonces urge hacer eso, así que vamos a empezar, he recibido varios mensajes de personas que me dicen que quisieran tener las ganas o las energías que yo tengo para salir a correr o hacer un poquito de tener actividad física, por las mañanas, y la verdad es que yo les he contestado, no siempre tengo ganas, la verdad es que no, hoy la verdad quisiera con todo mi corazón quedarme a dormir, pero pienso en que el empezar el día teniendo un poquito de actividad física, la verdad es que me hace tener ánimo, me hace sentirme bien, el sentir de caminar, como que despejar mi mente, perdón, solo la alarma otra vez, entonces les decía que no es como que todo el tiempo yo andé con la pila hasta arriba y por eso haga las cosas, sino más bien que aún sin ganas lo hago, porque sé que ya en el camino, ya estando haciendo las cosas, voy a tener ganas y me voy a sentir mejor, al final del día, después de hacer lo que quería, me voy a sentir mejor, entonces eso es lo que me motiva y espero que ustedes también, que sobre todo hagamos las cosas porque queremos hacerlas, porque sabemos que es importante y porque sabemos que nos vamos a sentir mejor y también por salud, porque eso es bien importante, a cierta edad, bueno desde jóvenes debería ser verdad, pero hay edad en la que ya uno tiene que sentar cabeza y decir esto sí, esto no, porque me perjudica y pensar en cómo queremos vivir nuestra vejez o cuando ya estemos un poquito más grandes, yo tengo 32 años y la verdad es que ya le pienso, le pienso, le pienso porque tengo, pues mi familia tiene antecedentes de hipertensión, de diabetes y la verdad es algo que quisiera no padecer, entonces más que nada es por eso también, ¿vale? y bueno, una vez habiéndoles comentado esto, ahora sí, vamos a continuar. Quedo anoche aquí, tengo esto que lavar, antes de subirme lo que hice fue limpiar la llave porque les digo que estoy tratando de cuidarla y aquí lavé estos trastes que sí fueron bastantitos, pero me faltó este y miren la estufa, entonces de hecho voy a ponerle de una vez líquido a la estufa para que vaya haciendo efecto unos minutos en lo que termino de lavar los brastes. Este es el líquido que uso, brazo y la verdad me gusta mucho, entonces lo voy a poner así. ¿Cuál es el líquido que uso? ¡Elo que uso! Gracias por ver el video. 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 Y como pueden ver ya está la estufa limpia, ya la cocina está casi casi al 100%, pero la verdad es que me gusta muchísimo el dejar la tarja súper limpia, seca, que quede brillando. Aquí me gusta ponerle agua con vinagre y dejarla así súper limpia, no sé por qué eso me da una sensación de paz, así súper wow. Me encanta muchísimo llegar y verla limpia, así como que hasta me dan ganas de empezar otra vez a lavar trastes. Y oigan, de verdad, sí o sí me ha encantado, pero sí quiero cambiar la llave porque de verdad esta está muy alta para lo profundo de la tarja. Sí es necesario tener una llave que sea extraíble. Yo espero pronto poder adquirir la otra y cuando eso suceda, obviamente se los voy a mostrar, así que estén pendientes. Voy a usar guantes porque miren, yo tengo un problema en la piel, deshidrosis se llama, no recuerdo bien el diagnóstico, pero es como que mi piel se deshidrata, es como una alergia al jabón. Entonces, miren, al jabón, el dinero y así, entonces yo creo que estuve en contacto mucho con el jabón y miren lo que me pasó. Entonces, ahorita sí estoy usando guantes porque si no, me duele cañón. Y ya estoy en el jardín haciendo esto que tenía pendiente desde hace varios días, que es cambiar de macetas algunas plantitas. Sobre todo quería poner esta que me parece que se llama, no sé si espada de rey o lengua de suegra, ya la quería poner en esa maceta larga porque siento que ahí va a lucir bastante, bastante. De hecho, solamente en esta toma me parece que se ve muy bonita y bueno, la idea es que siga creciendo, se expanda hacia los lados, que normalmente es así como he visto que crece. Y se canceló, le iba a correr porque quise prender el carro, no encendió porque iba a hacerlo de las plantas, entonces desperté a mi esposo y ya vino él a ver eso, pero pues ya no voy a ir. Ajá, ya no voy a poder ir, entonces, según yo le iba a encargar a él que ahorrara y trapeara porque está el piso sucio, pero no voy a hacer yo porque de todas maneras no me puedo ir, porque como él va a andar viendo eso en el carro, pues hay que estar pendiente del lugar. Buenos días, mi cielo. Ay, aquí, mira, aquí, acuéstate, ven, acuéstate aquí. Ándale, quizás soy, mi príncipe hermoso, hermoso, obediente, mi amor. Te acostaste como te pedí, hermoso de mi vida. Noches pequeños. Buenas noches, abuela, buenas noches, abuela. Me llevaré a mi... Es sucio oveja. ¿A dónde vas? No lo sé. A un lugar donde haya batatado. Por favor y el venido. Llevará a Pepa y a su familia. Muy importante. La ventana. A ver, capitán. Y pues Ya me estoy poniendo los tenis Porque pues como vieron Mi esposo se fue con Con la grúa Con los que vinieron por el coche Y yo me quedé aquí en la casa Ya arreglé a Luan Y nos vamos a ir A Al negocio, vienen sus papás O sea, vienen mis suegros por nosotros Para irnos al negocio Y pues ya no hice desayuno, no hice comida Se me fue la mañana Súper rápido con esto que pasó del carro Entonces Pues ya ahorita A ver qué compramos por allá Algo se nos ocurrirá Ahorita voy a limpiarle la cara a Luan Y voy a lavarle los dientes Y a peinarlo un poco Porque anda Muy despeinado el muchacho Se parece a la mamá Bueno, ahorita me sigo grabando Acabo de ya De terminar de lavar la blusa Sí se le salió la mancha Las manchas Porque eran varios puntitos Entonces Sí recomiendo ese producto Miren Funciona bastante, bastante bien Acabo de mencionar Que se lo dejé Pues todo Se lo puse anoche Y estuvo hoy todo el día Entonces estuvo 24 horas con el producto Aunque la verdad No creo que sea necesario tanto Mira, es que esta maceta Quede aquí Ah, ya es de noche Pero ya quería terminar De grabar este video Ya en el próximo Les enseño Cómo se ve De día No está Santi Mi amor No está Y aquí Le puse tierra Para ver si Eso sirve de abono Para el pasto Y aquí Dejé mi plantita De teléfono La que estaba creciendo Apenas Me la voy a dejar A ver si crece Esta De hecho Esta va En mi macetero Que tengo ahí adentro Ahorita les enseño Aquí dejé Ay, se me olvidó Cómo se llama este Se me olvidó Pero bueno Ahí quedó Y aquí dejé Esta suculenta Así No está Santi Ya vámonos a dormir Y ahí quedó Medio tirroso Y así Pero ya mañana Hoy la verdad es que Con lo del carro Se me fue el tiempo Pero así quedó Ya Ya el próximo video Les enseño Cómo se ve de día Que tengan bonita noche Cuídense mucho Bye Hello Después de muchas horas Oigan No sé qué tan Corto o largo Haya quedado este video Ya venimos en el carro Como pueden ver Gracias a Dios No fue nada grave Servicio Batería Cosas así Que teníamos miedo De que fuera Alguna otra cosa Por eso llamamos Al seguro Y que nos mandara La grúa Porque no sé Por qué Por la cabeza De mi esposo Y la mía Pasó que podría Hacer Mil cosas Entonces teníamos miedo Pero gracias a Dios No fue nada grave Entonces ya Ya tenemos carrito Otra vez Gracias a Dios Y pues hasta aquí Les voy a dejar Les voy a dejar este video Muchísimas gracias Por acompañarme Y no olviden Si les gustan Este tipo de videos Suscribirse Regalarme un like Dejarme sus comentarios Que eso me ayuda Y me motiva muchísimo Para seguir haciéndoles contenido Déjenme ideas de videos Fíjense que una amiga Me dio una idea Súper bonita De hacer como que Un video Contándoles la historia De cómo fue la boda Contándoles De la planeación Y un poquito Del evento De lo que tengo En mis memorias En mi cabeza En mis recuerdos Y también fotos Y videos Que tenemos Entonces cuéntenme Qué les parecería ¿Les gustaría un video De eso? Y también Yo había pensado Desde hace tiempo Hacerles un video Sobre un poquito De la historia De la lactancia De mi lactancia De mi maternidad Un poquito De todo eso Y de las cosas Que me sirvieron Tanto en el embarazo Como en la lactancia Entonces Si les interesa Un video de esos Yo sé que muchas De las que me ven No son mamás Pero no sé O sea Se me ocurren Esos videos Que siento Que serían lindos A mí me gustaría Hacerlos Pero pues también Me interesa Que los vean ¿Verdad? Entonces Pues no sé Déjenme sus comentarios Déjenme un emoji De embarazo Si les interesa Aquí les voy a poner El emoji que es Si es que les interesa Esa historia Y un emoji De novia Si quieren El de boda También A ver Qué opinan Sale Voy a estar leyendo Sus comentarios Me tardo un poquito En contestarles Pero a todos Les contesto Voy poco a poco Porque de repente Si estoy algo ocupada Pero Pero Siempre Siempre Les contesto ¿Vale? Cuídense mucho Les mando un gran abrazo Bendiciones Y no olviden suscribirse Bye bye Bye